De bono veritatis. A los obispos sacerdotes, diáconos religiosos y fieles de la Iglesia Católica, salud y bendición apostólica. En una época en la que la verdad a menudo está oscurecida por el engaño y la mentira, es necesario reafirmar la inquebrantable dedicación de la Iglesia a la virtud de la verdad. Esta encíclica, De bono veritatis, sobre el bien de la verdad, tiene como objetivo ilustrar la importancia de la verdad y condenar la creencia en el bien del engaño como una grave herejía. 2. Aceptación generalizada de la herejía. En nuestra sociedad actual, la creencia en el bien del engaño está muy extendida. En las prácticas económicas contemporáneas, la mentira a menudo se normaliza como un medio para obtener ganancias y ventajas. La cultura empresarial a menudo premia a aquellos que pueden distorsionar los hechos y presentar falsedades de manera convincente, llevando a un entorno donde la integridad se sacrifica por el beneficio material. De igual manera, las instituciones sociales y políticas no son inmunes a las seducciones del engaño. La comunicación política y diplomática a menudo se caracteriza por el uso estratégico de medias verdades y omisiones, socavando la confianza pública y la misma estructura de la cohesión social. Esta práctica de convertirse en todo para todos a través de la comunicación diplomática a menudo lleva a dañar a los oyentes en beneficio de los engañadores y sus cómplices. Además, la búsqueda de movilidad social hacia posiciones superiores empuja a muchos a recurrir a mentiras, para escalar la escalera social y profesional. Esta práctica no solo daña a individuos y comunidades, sino que también perpetúa una cultura en la que la verdad se sacrifica por ventajas personales. 3. Fundamento Escriturístico Desde el principio, Dios se ha revelado como Dios de la verdad. Dios no es un hombre, para que mienta. Números 23, 19 Y el profeta Jeremías lamenta, Han negado al Señor, y han dicho, No es Él. Jeremías 5, 12 En el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo declara, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6 San Pablo exhorta a los efesios. Por tanto, dejando la mentira, cada uno hable verdad con su prójimo. Efesios 4, 25 La vocación a la verdad es un aspecto fundamental del discipulado cristiano. 4. Doctrina de los padres y del magisterio Los padres de la iglesia antigua, en su sabiduría, advirtieron sobre los peligros del engaño. La didache instruye, No seas doble de lengua, porque la doblez es una trampa de muerte. San Agustín, en sus escritos contra los pelagianos, subraya la necesidad de la verdad para la integridad de la fe. En el período medieval, Santo Tomás de Aquino enseñó que la verdad es un reflejo de la naturaleza de Dios, y que la mentira es intrínsecamente contraria al orden divino. También el magisterio moderno habla claramente sobre este tema. Pío X, en Pasendi Dominici Greggis, declara la condena de las tácticas engañosas de los modernistas. Del mismo modo, Pío XI, en Divini Redemptoris, deplora la mentira inherente a la ideología comunista. 5. La virtud de la verdad. La verdad es un atributo esencial de Dios. Como enseña San Juan, Dios es luz y en él no hay tinieblas. 1 Juan 1.5. Vivir en la verdad significa vivir según la naturaleza de Dios. El engaño, por el contrario, es un instrumento del diablo que es mentiroso y padre de la mentira. Juan 8.44. Los daños causados por el engaño son profundos. Socavan la confianza, siembran división, y alejan a las almas de Dios. En las relaciones personales y en las estructuras sociales, las consecuencias del engaño son devastadoras. 6. La herejía del bien del engaño. La creencia en el bien del engaño es una herejía perniciosa que debe ser nombrada y condenada. Esta herejía sostiene que el engaño puede ser moralmente justificado y hasta útil. Tal creencia es directamente opuesta a las enseñanzas de Cristo y de su iglesia. Esta herejía es particularmente insidiosa porque a menudo se esconde bajo la apariencia de pastoral, administrativa o sensible. Estos términos se usan para contrabandear el engaño en situaciones donde la verdad es de fundamental importancia. El resultado es que los oyentes son inducidos a error, a menudo dañados, mientras que aquellos que propagan el engaño se benefician, junto con sus cómplices. Esta práctica perpetúa una cultura en la que el engaño es premiado y la verdad marginada. 7. Refutación teológica y moral. Teológicamente, esta herejía es refutada por la doctrina constante de las Escrituras, la tradición y el magisterio. Moralmente se demuestra destructiva y contraria a la naturaleza de Dios y a la dignidad de la persona humana. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma, por su naturaleza, el hombre busca la verdad. CCC 2467. El magisterio, guiado por el Espíritu Santo, tiene la autoridad de enseñar y defender estas verdades. La continua condena del engaño en la historia de la Iglesia afirma que la fe en el bien del engaño es incompatible con la fe cristiana. 8. Confirmación de las doctrinas de la Iglesia. Las doctrinas infalibles de la Iglesia afirman la bondad y la necesidad de la verdad. Cualquier fe o doctrina que proponga el engaño como moralmente justificable no es sólo un defecto moral, sino también un error doctrinal que toca el corazón del Evangelio. El magisterio ha enseñado constantemente que el engaño es contrario a la naturaleza de Dios, que es infinitamente veraz y fiel. 9. Exhortaciones prácticas. Alclero. Prediquen y apoyen la virtud de la verdad. Enseñen contra el engaño y ejemplifiquen la verdad en todos los aspectos de la vida. Vigilen contra cualquier lenguaje o comportamiento que contrabandee el engaño bajo la cobertura del cuidado pastoral o la administración a los fieles. Vivan una vida de integridad y honestidad. Eviten y combatan el engaño en la vida cotidiana. Busquen el sacramento de la reconciliación en los momentos de fracaso y esfuércense por crecer en la virtud de la verdad. Observen con atención el lenguaje que se usa para justificar el engaño y esfuércense siempre por la transparencia y la honestidad en sus relaciones. 10. Declaración de anatema. A la luz de estas doctrinas, declaramos solemnemente que la fe en el bien del engaño es una herejía. Aquellos que sostienen y enseñan que el engaño puede ser moralmente justificado están en grave error. Por lo tanto, con la autoridad que nos confiere Cristo y su iglesia pronunciamos anatema sit. 11. Conclusión. Afirmamos que la verdad es un reflejo de la naturaleza de Dios y que todos los fieles están llamados a vivir según esta cualidad divina. El engaño, en todas sus formas, es incompatible con la vida cristiana y con las doctrinas de la iglesia. En esta dedicación a la verdad, invocamos la intercesión de la Santísima Virgen María, que es la sede de la sabiduría y de todos los santos que han testificado la verdad de Cristo. Que ellos nos guíen en nuestros esfuerzos por vivir en la verdad y rechazar todas las formas de engaño. A través de esta encíclica, pretendemos renovar la dedicación de la iglesia a la verdad y condenar sin ambigüedades la herejía del engaño. Que el Espíritu Santo nos guíe en esta tarea y nos mantenga firmes en la verdad de Cristo. De bono veritatis.